Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate DJ Nando Que aquí estamos locos Tox, tox, tox Que aquí estamos locos Tox, tox, tox Que aquí estamos locos Tox, tox Who can't fight Y a bondadada Tox, tox, tox Tox, tox, tox Tox, tox Tox, tox Yo, baby, by Sox Tox, tox